Adoza presenta Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Karim Juega ¿Qué vamos a hacer hoy Karim? Hoy vamos a comprar mis útiles escolares ¡Sí! Y para eso venimos a un lugar donde vamos a encontrar de todo ¿Sabes cómo se llama Karim? Adoza Llegamos a Adoza chicos Aquí vamos a encontrar todos los útiles de Karim Nos vamos a divertir bastante Porque vamos a hacer unos retos y toda la cosa Ahora sí viene lo chido ¿Están listos? ¡Sí! Muy bien, pues vamos adentro chicos, acompáñenos ¡Ah no! ¿Traes la lista? ¡La lista! ¿Sabes qué? No la trajiste La dejé en la camioneta lo mejor Ah bueno, pensé que la había dejado en la camioneta No, se me hace que la tengo en la camioneta Dejen checo Ok Voy a buscar la lista en la camioneta ¡Luki! ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué traes acá atrás? ¿Dónde? ¡Acá! ¿Qué es esta? ¡Ay! ¡La lista! ¡Ahí la traía! Ok, ok, ok A ver, vamos a ver ¡Ah! Es súper poquito ¡No! ¿Cómo que es poquito? Falta que labras más ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Todo esto pidieron las maestras? Oye, ¿vamos a hacer una papelería o qué? Yo creo que sí Bueno chicos, parece que nos vamos a tardar un poquito con esta lista ¡Acompáñenos! ¡No la vayan a pisar, eh! ¡No la vayan a pisar! ¡No vayan a pisarla listo! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Órale! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ay Karim, no quieres caminar Karim! ¡Sí! ¡No seas peor con Karim! Para hacer la compra de útiles más divertida Vamos a hacer un reto Vamos a buscar tres útiles Y vamos por puntos Cada útil vale un punto Cada útil vale un punto Vamos a hacer tres ¿Estás preparado Karim? ¡Sí! A ver, desde la lista nos encargaron Te encargaron Karim unos audífonos ¿Preparados para buscar audífonos? ¡Preparada! Yo con ti y la tí, tú con Karim Ok, como sea Ok, nosotros para allá Y ustedes para allá A ver quién nos encuentra primero Audífonos nada más, ¿verdad? Sí, audífonos nada más 1,2,3 Marcas, ¿listos? ¡Fuera! ¡Curren,uda! ¿Por acá, ok, córrele? ¿Adónde? ¿Para dónde? ¿Pero qué? ¡Ay está, papá! ¡No queréis que bonita! ¿Vos te aves para acá Karim? No. ¿No sabes dónde estamos adicionales? A ver para allá Ve para acá ¡Dylan! ¿Dónde están los audífonos? ¿Dónde están los audífonos? ¿Para allá? Dice Dylan que para allá Vamos para allá ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Para allá? ¿Sí? Para allá, para allá dice que para allá Dylan, estos no son audífonos, son cuadernos ¿Dónde están los audífonos? Estamos perdidos Chicos, ya llevamos como media hora buscando los audífonos Mejor vamos a ver cómo va Karim y Cori ¡Los encontramos! ¡Ay, chate la Karim! ¡Ganamos! ¡Ayúdanos! ¡Dos audífonos! Karim, qué difícil decisión Mira, hay un montón de audífonos De todos colores ¿Cuál los escoges? ¡Miren, ahí están! ¿Qué? ¿Ya encontraron? ¡Dylan, mamá! ¡Dylan! ¡Dylan! Y estaban en la entrada Y a Dylan le preguntaba ¿Dónde están los audífonos, decía? ¡Para allá! ¡Ven para allá! Me llevó a los cuadernos, Karim No puedes, a ver, ¿cuándo se agarraron? ¿Qué audífonos hay aquí? ¡Oh, audífonos gamers! ¡Wow! ¡Oye! ¿Vas a ir a la escuela con audífonos gamers? ¡Sí! ¡Oh, qué épico! Muy bien, muy bien Y aparte ahorita en Adosa La marca Logitech Tiene un descuento Así es que apresúrense Para que puedan encontrarlos Oigan, a mí me falta Un mouse en la casa Oye, lo que estoy viendo Están padrísimos Hay un montón de variedad Sí, yo creo que me voy a llevar uno ¿Cómo ven? Este me gusta ¡Oh, sí está súper bonito! Pero eso no está en la lista ¿Lo puedo llevar o no? Papá, no venimos a comprar tus cosas Me lo compras, mamá Bueno, está bien Segunda parte del reto Vamos a ver quién se lleva a este punto Va a ser... ¿Estás preparado? ¡Sí! El siguiente artículo es... Atentos Preparados En sus marcas ¡Colores! 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 Mira los colores Acuérdate de dónde estaban Estaban los colores No me van a creer ¡Pero! ¡Súper rápido! ¡Encontramos los colores! ¡Sí! ¡Lláganla, Dilar! ¡Muyo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Este muchacho me llena de orgullo! ¡Colores! 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 ¡A ver, córrele! ¡No! ¡Esto es lo de las piñatas! ¿Dónde están los colores, Karim? ¡A ver! ¡Por acá! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Son colores! ¡Miren, chicos! ¡Carim ha encontrado estos colores! ¡Están padrísimos! ¿Y dónde está papá? ¿Habrá encontrado el otro? ¿O le volvimos a ganar cariño? ¡Ah! ¡Ya se ve papá! ¡Ya se ve! ¡Ya se ve! ¡Dile a papá! ¡Encontramos colores! ¡Dile a papá! ¡Encontramos colores! ¡Ah! ¡Ya también encontró colores! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Nosotros! ¡Ay! ¡Dile a se le cayó su juguete! ¡Eh! ¡También encontraron colores! ¿Qué? ¡Había dos zonas de colores! ¡Es en serio! ¿Es un empate o qué? ¡Pero solamente eran tres puntos! ¡Ah! ¡Entonces empate! ¡Empate o qué Karim! ¡Sí! ¡Empate! ¡Empate de colores! ¡Porque encontraron allá y encontramos acá! ¡Estos fueron los que encontramos Dylan y yo! ¡Los encontramos súper rápido! ¡Hay colores! ¡Hay plumones! ¡Un montón de cosas! ¡Y bien padres! ¿Te gusta Karim? ¡Sí! ¡Oye! ¿Y cuáles agarraste? Karim agarró esos que son bicolor ¿Cómo que son bicolor? ¡Ah! ¡Wow! ¡Tienen doble color! Por arriba uno y por abajo otro color ¡Oh! ¡Eso está padre! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Último punto! ¿Están listos? ¡Sí! Me estoy poniendo nervioso Nuestros amigos de Adosa nos han dicho que hay un material para hacer slime ¡Wow! Ese lo vamos a buscar Ya tengo la pista Porque sé que está en el pasillo 13 y es brillante ¿Ok? ¿Preparados? ¿Eso es una carrera? ¿Eso ya es una carrera porque ya sabemos dónde está? ¿Ok? ¡Sí! Bueno, son marcas ¿Listos? ¡No vayan a atropellar al camarógrafo! ¡Buenas! 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 ¡Listos! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Voy a empezar por dentro! ¡Listos o no! ¡Para Fórmula 1! ¡No te entra! ¡Brillante, brillante! ¡Brillante! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Va, re, re, re! ¡Lo tengo! ¡Qué! ¿Empate otra vez? ¡Sí, empate! ¡No puede ser! ¿Es en serio? Sí, ¿a un empate? miren esto es con lo que podemos hacer slime y necesitan un líquido mágico que aquí también lo encuentran es este miren chicos con esto podemos hacer slime súper súper fácil sin usar champú o jabón porque luego no funcionan los slime que uno intenta hacer en la casa y con esto es súper sencillo y tienen un montón de colores miren todos los colores que hay wow un montón y queda súper súper padre nosotros nos vamos a llevar unos cuáles llevamos tú cuál quieres mamá yo quiero el morado y el rosa órale tú cariño y el azul nos vamos a quedar sin presupuesto a ver ha llegado la hora de hacer el conteo a ver quién tiene más cosas quién encontró más cosas a ver cari que encontraron ustedes los audífonos a ver los audífonos aquí están los audífonos gamer ya más encontraron los colores los colores los bicolor y que más encontraron el slime entonces tienen tres puntos ok vamos a ver nosotros nosotros encontramos los colores el slime 2 puntos y ya es todo y ganó los otros sí ganó el equipo de cariño y mamá y es que Dilan no me ayudaba se la pasó llorando ha llegado el momento de elegir la mochila y quieres una nueva mochila cari qué bueno vamos a ver de cuáles hay habrá gamers habrá de juegos yo digo que sí vamos a ver si es cierto a ver es por acá creo que la vi por la entrada no no es por aquí es por aquí de cerquita a ver vamos a ver vamos a ver oh ya las estoy viendo arriba están colgadas ah muy bien excelente vamos para allá encontramos el área de mochilas y si hay gamers eh estoy viendo que hay de minecraft cari mira ven a ver esta de minecraft minecraft wow tiene un creeper tiene un creeper cuidado que te explota eh mira esta otra de minecraft oh tiene diamante eh el diamante y la espada de diamante wow oigan hay de mario también wow oye esta super padre tambien tenemos loncheras wow vean eso del Rayo McQueen de de Toy Story a Dilan le gusta esta quieres esta Dilan quieres esta Dilan increíble chicos wow de Mario wow de Mario oye muy bien muy bien muy bien también hay mochilas para Dilan pequeñas mira Dilan ¿quieres una mochila pequeña? ¿cuál quieres? elige una una ¿esa? esa muy bien agarró la del Rayo McQueen oye muy bien Dilan oye muy bien Dilan ¿encontró? ¿encontró? quiere todas pero falta que Karim elija la de él ¿cuál vas a querer Karim? anda viendo todas miren también encontramos que hay mochila y lonchera igualitas de la misma temática así les van a combinar bastante ¿verdad? sí ¿qué encontraste? y Dilan sigue encontrando mochila todo el tiempo esta quiere esta es de niña Dilan ya vio Karim todas las mochilas después de una larga búsqueda ¿cuál elegiste Karim? esta la de Sonic te voy rápido wow oye esta increíble esta Karim ha elegido entonces la de Sonic muy buena elección Karim perfecto hay que echarle el carrito échala también encontré la lapicera oh también lapicera de Sonic oye vas a combinar bastante con eso muy bien entonces nos llevamos también esta lapicera de Sonic mira ya viste esta mochila está bien padre para mi lado sí es cierto papá Dilan ¿dónde está? Dilan ¿pero tienes todo? ¿eh? Dilan a ver Karim hay que ir a buscarlo ¿dónde quedó Dilan? Dilan Dilan ¿dónde se habrá metido? ¿ustedes qué creen? si fueran bebés ¿a dónde irían? ¿a dónde se habrá ido? a ver vamos para acá a ver Dilan 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 me sacó un susto ay Dilan encontró dice encontró a ver ¿qué encontraste Dilan? a ver ¿qué encontraste Dilan? el café el café dice el café miren todo lo que hay aquí lo que encontró Dilan es el área de juguetes didácticos wow es para enseñarle a los pequeños por ejemplo los nombres de los animales ¿te gusta Dilan? miren vamos a ver si Dilan sabe ¿cómo se llama Dilan? gato ¿cómo se llama Dilan? gato 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 ¿Este cómo se llama? Tuga. ¡Tuga! ¿Tortuga? ¿Y este cómo se llama? ¡Ajá! ¡Cabra! ¡Cabra! Bueno, ya vamos a hacer la lista tranquila, ya sin correr, por favor. Ya más relajados con Lila. Ya relajados, ahora sí. Vamos a escoger cuadernos, Karim. ¿Te parece? Muy bien, vamos a elegir cuadernos. ¡Mira! ¡Guau! ¡Miren este que está ahí! ¡Miren, chicos, estos! ¡Hay de Woody! ¡Guau! ¡Tenemos de Woody y de Buzz! ¡Qué padre! ¡Órale! ¡Súper bien! Y también hay de Mario, mira. Están muchos tipos de Mario, ¿no? A ver. Super Mario, Fire Mario, Mario Yoshi. ¡Oh! ¡Me gusta ese! ¡Y también tenemos de princesas! ¡Órale! ¡Hay para niñas también, eh! ¡Lápices! ¡Ocupamos lápices! ¡Muy bien! ¿Qué otra cosa? ¡Este, también ocupamos sacapuntas! ¡Ah! ¡Te pidieron sacapuntas con depósito! ¡Aquí tenemos uno! ¡Perfecto! ¿Qué otra cosa, Karim? ¿Borradores? ¿Habrá borradores? ¡Sí! ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Oye, aquí tenemos de todo! ¡A ver! ¡Agarra unos borradores! ¡Oye, mira! ¡Hay unos borradores de iPhone! ¡Oh, sí! ¡Oh, wow! ¡Qué padre, chicos! ¡Oye, pues vamos a llevar el paquete y le regalas a tus amigos! ¿Qué te parece, Karim? ¡Sí! ¡Para forrar los libros! ¡Ah, sí es cierto! Porque a veces algunos tienen que ir de colores. ¡Sí! ¿Qué colores tenemos ahí? Amarillo, verde, azul, rojo. Uno de cada uno, ¿no? ¡Sí! Ok, échalos, Karim. Vamos a agarrar eso para forrar. Que la que forra es mamá, porque a mí no se me da eso de forrar. El azul y listo. Ahora sí, chicos. Ya tenemos prácticamente todo, ¿eh? Ok, ¿qué más nos va a hacer falta? Pues ya faltan poquitas cosas, ¿eh? Hay que revisar otra vez la lista y vamos tachando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya hemos terminado, ya tenemos carritos llenos y nada más falta algo que se van a llevar ustedes, porque a mí me gustó mucho esta de Minecraft y se las vamos a regalar aquí abajito en la descripción, les vamos a decir cómo se la pueden ganar o en Instagram, en Instagram mejor, en Instagram, corran a Instagram para que vean cómo se puede ganar esta mochila que les vamos a regalar de Adosa, bueno, vámonos a pagarla. Ok, chicos, vamos a acomodar todas las cosas para pagar. Venga, limba, ayúdame. Con todo ahí, todo, todo, todo. Ah, mira, Adila también nos está ayudando. Vamos a poner todo aquí bien acomodado. ¿Por qué peño? ¿Qué nos llevamos? Porque si yo aquí te robaste, Karim. Me van a mandar pedir los refuerzos, Karim. Pues listo, ya terminamos las compras en Adosa. ¿Cómo nos fue? Aquí podemos ponerle, mira Karim, le puedes poner que te fue mal, más o menos, bien o súper bien. ¿Cómo te fue Karim? A ver, mal. No, súper bien, excelente. Nos trataron increíble. Le recomendamos mucho a Adosa para que surtan todos sus útiles y todo lo que quieran, aquí lo van a encontrar. Adosa, bueno, ¿a casa Karim? ¡Sí! ¡A casa! ¡Nos vemos! ¡Muy buen día! ¡Qué putazo! Adosa presentó